El presidente electo, Laurentino Cortizo, confirmó que José Gabriel Carrizo será el coordinador de la transición de gobierno. A su llegada al tribunal electoral, el presidente Cortizo se reunió con los magistrados. Aunque se le preguntó por su gabinete, no reveló los nombres de quienes lo conformarán. Estamos comenzando ya ese proceso. Estamos comenzando en el día de hoy a analizar muchos nombres. Y eso obviamente, armar un equipo, armar un buen equipo de jóvenes, pero también de personas con experiencia para algunos temas. Cortizo aprovechó para enumerar algunos temas que le preocupan. El problema del agua para el consumo humano, la sequía que afecta la producción y los niveles en el canal de Panamá. Entonces, por supuesto que vamos a necesitar el apoyo. Yo conozco a Ricardo y conozco a su hermano y a su familia. Es gente buena. Y Rómulo, estoy seguro, lo conozco también. Yo conozco a Rómulo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos temas juntos. Y conozco a José I. Ana Matilde, mujer preparada. Saúl, un hombre con principio. Marco, empresario. Además de reactivar la economía con el pago adeudado a los proveedores, el presidente electo se comprometió en dinamizar los proyectos en las provincias y comarcas. Es la reforma a la ley de contrataciones públicas. Nosotros tenemos que garantizarle como país a los contratistas o a empresas que les interese invertir en Panamá, tanto nacionales como de afuera, que la cancha es nivelada para todos. En conferencia de prensa, Laurentino Cortizo aseguró que la educación en su gobierno será un eje primordial. Félix Antonio Chávez, Econews.